Música Si no has visto Sao, querrás verlo, te voy a hacer un pequeño resumen, así que pon atención La historia está basada en el 2025 Bueno, no falta mucho para el 2025, faltan 10 años, bueno, 9 porque ahorita ya va a ser 2016 Así que no es difícil imaginarse la historia porque es muy, puede ser real, es lo mejor, la historia puede que sí suceda 2025, tenemos la industria de los videojuegos, que últimamente, como saben, se han sacado muchos videojuegos De hecho, mis papás, mi papá, hay veces que me ve viendo videos y me pregunta, ¿eso es una película? Y yo digo, no, esto es un videojuego, ya sé que se ve súper cool, pero es un videojuego Y aparte, pues, es un gran negocio los videojuegos Entonces, para el 2025, se supone que crean un artefacto que ya está en proceso, ya se parece Que sería el Oculus Rift, pero mejorado, ¿qué hace este dispositivo? Lo que hace es un casco del tamaño, pues por acá te llega, te cubre toda la cabeza Y se supone que es una inmersión total, se dice Lo que hace es que tus sentidos, tanto el tacto, el oído, la nariz, el gusto, todos tus sentidos se anulan Pero no se anulan en el sentido que te mueres Pero prácticamente sí, porque quedas inconsciente y te metes al videojuego Y te metes al videojuego, eso es algo que muchos Bueno, a las personas que tienen problemas médicos, creo que no les agradaría Pero a las demás personas que les gusta la adrenalina y quisieran estar dentro de su videojuego Creo que sí les gustaría esta historia y que se hiciera un dispositivo así Entonces, SAO es lo que hace Bueno, sucede en SAO Este dispositivo es... Primero se probó en la beta, como todos los juegos Y después se salió a producción La historia se basa en el primer dispositivo que se vende El primer dispositivo se llama el Neve Gear Que creo que lo ponen como Never Gear ¿Ok? La historia se basa en ese dispositivo en específico ¿Por qué? Porque en la fecha que se saca Sale un videojuego especial para ese dispositivo El cual se llama SAO Y SAO es un juego RPG El cual significa Roleplayer Game Me parece Trata sobre que creas un personaje Eliges entre varias especies Y tienes que salir al mundo abierto Mundo abierto significa Que tienes la capacidad de ir por todo el mundo Creado para el juego Con total libertad Puedes destrozar objetos Puedes matar cosas Puedes crear objetos Eso es un mundo abierto Y Player Game Y también tiene PvP PvP significa Player vs Player Me parece Que significa combates Entre jugadores Entonces SAO es un RPG PvP Que tiene casi todo Y para el 2025 Suponen que la tecnología Está muy avanzada Los servidores de SAO Tienen mucha 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 información Porque SAO Lo describen como un área De Ah bueno Como un edificio ¿Ok? Un castillo flotante El cual Mide de la planta de abajo 10 kilómetros ¿Ok? De diámetro 10 kilómetros No está tan grande Pero si lo describen como muy Muy grande Y bueno Para Es que imagínense Es el simple hecho De que lleven a la pantalla grande El SAO Que te Explica como Un dispositivo Te hace entrar en el videojuego Eso ya es una historia Muy original Y la verdad me gustó mucho Este El castillo de Minecraft Se llama Tiene 100 pisos De abajo hacia arriba Tienen que completarlo Los jugadores Pero aquí está El drama De la historia Porque Hay alguna persona Que es el doctor Que crea este videojuego El SAO Que decide Que es muy buena idea Que para el primer día En que sale este dispositivo Y sale el juego Lo que hace Es que una vez conectado Al videojuego No te puedes desconectar A ver Analicemos Un videojuego Ah ok Debo aclarar esto Porque en el momento Que te conectas Al videojuego Tu cuerpo Queda inerte O sea Quieto Y no sientes nada Del mundo real Lo único que sientes Y ves Escuchas todos tus sentidos Están en el videojuego O sea que tu cuerpo Está Se puede decir que Inconsciente No quiero decir muerto Porque está vivo Ok Pero está inconsciente También tenía varias Fallas de seguridad De ese dispositivo El Nebgear No te puedes desconectar Del juego Y tiene que completar El castillo De 100 pisos Y cuando se complete Este castillo Podrán ser liberados Del videojuego Pero Quien lo desconecte En el mundo real Si le quita el casco Mueres O sea El casco hace como Un efecto de microondas Y tu cerebro se fríe Y te mueres Así que ahí está El videojuego Pasa de ser un videojuego A ser la vida real El castillo La historia en general No les quiero spoilar Pero tardan dos años En completarlo Ok Esa es una historia muy chida Bueno ese es el pequeño resumen Porque después de Sao Sigue varias temporadas Obviamente Sao Después Excalibur Y Madre ¿Cómo se diría? Madre del Rosario Este es el pequeño resumen ¿Sabes? Ese es el resumen De la primera temporada Ok Bueno De la primera De primer volumen De primer libro Te cuenta Cómo es desde el primer día Cómo completan el primer nivel Cómo Las personas Entran en shock ¿Sabes? Entran en shock Porque Estás en un videojuego Tú piensas eso Y son La mayoría son No Es que te ponía el límite de edad Creo La mayoría Debe ser mayor De 13 años Y había Pues como el día de hoy Chavos De 25 30 También jugando Entonces Ahí se ve Cómo algunos Entran en shock Y no se lo pueden creer Que entres en un videojuego Y de repente te digan Que no puedes salir Del videojuego No te puedes desconectar Aquí se me fue el detalle Que si mueres Dentro del videojuego Mueres en la vida real Cómo asimilas eso Varias personas No se lo creen Y O sea Van Con esperanza De no Esto no puede ser verdad Esto es una broma Y quieren que lo completemos El juego Pero en realidad Si morimos Vamos Normal A la vida real Pero no No, 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 no Y muere mucha gente Hay 10 mil jugadores En Sao Cuando entran Y salen 6 mil jugadores O sea Que 4 mil personas Murieron Bueno ¿Y ustedes qué opinan? Ya leí las novelas Si no lo han leído Léanlas Después del anime Quiero ver Cómo se vería eso En la vida real ¿Sabes? Quiero ver Qué se siente Les recomiendo Si no han visto Sao Que lo vean Nos vemos en la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.